Gracias, Seara. Y continuamos con más informaciones. El juicio por el caso Blu Apolo se reanudó este lunes en su quinto día con el interrogatorio del perito de la Dirección de Investigación Judicial, Eliseo Ábrego. En este proceso de alto perfil, la Fiscalía logró unos 15 acuerdos con los imputados y algunos incluyen sentencias condenatorias. El Ministerio Público presentó los elementos de convicción que confirmaron la trazabilidad de los dineros alimentados por las cuentas canastas, donde ya el Estado recuperó 40 millones de dólares. La recomendación número 4 y la número 30 del Grupo de Acción Financiera, GAFI, plantea la situación de que los países ante esta circunstancia deben recuperar activos. Igualmente la Convención de Mérida y la Convención de Palermo. Yo sé que esto es muy jurídico hablarlo, pero lo importante, fíjense, y esto yo sí lo quiero recalcar y repetir, lo importante, más allá de la pretensión punitiva o penal que ejerce el Estado, también la responsabilidad y la recuperación de una pretensión patrimonial. El abogado Arturo Saurí, defensa del imputado George Moreno, inició con el interrogatorio. Quisiera preguntarle qué documentación usted analizó respecto a la compra del globo del terreno a la nación. Los pagos que recibió el señor Moreno eran relacionados con unas fincas que había adquirido a través de esta sociedad y que, como vemos, los fondos con los que él se vio beneficiado directamente o a través de otra persona, fueron para cancelar una finca. Alfredo Ballarino, representante legal de Teodoro Garrido Bernal, cuestionó al perito Ábrego por el método de análisis realizado para verificar las cuentas de Blue Apple y se había confirmado la información con los bancos. En relación a la sociedad Blue Apple, usted indica que, según informe del 7 de julio del año 2011, a la entidad bancaria Vanesco, que se observó que cuando se visitó el domicilio, la misma tenía otro nombre comercial, JMC, y que solo contaba con dos colaboradores y no mantenía depósitos, lo cual es carente de lógica y credibilidad si observamos los montos manejados en esa entidad. Le pregunto, ¿usted personalmente visitó ese domicilio que relata en el informe, sí o no? No. El nombre del imputado Luis Antonio Donadío también salió a relucir. El perito manifestó que en el informe análisis financiero se comprobó la recepción de fondos a través de varias sociedades ligadas con Blue Apple. Félix Antonio Chávez, Econius.